¡Uy qué control de Jenny con la escuela! La pone Jenny, segundo palo de Manavarro ¡Gol! 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 ¡De España! Marcos Salva Para Huelo La pelota Viene de un control Brutal Brutal de Yeri con la espuela La apertura al segundo palo La va a tocar Eva Queda la pelota muerta En el área Y si es con la izquierda buena Con la derecha también Le pega inapelable Balón a la izquierda Marcos Salva Marcos España España 1 Suecia 0 Puede convertirse en la heroína De este mundial Sonia Vaya Puede ser esta Olga le pega Gol 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 Golazo de España Golazo de la capitana Golazo de Olga Carmona Que mire ahora el banquillo de Gerardton el lastigazo llegando desde atrás se duerme la cobertura la deja incompletamente sola en la frontal no se lo piensa misil tierra aire se la come un poco Bussovic y balón a la jaula esta España es otra España esta España se cae y se levanta esta España tiene muchos beboles que golazo de Olga cerquita la final del mundial 90 de partido España 2 Suecia 1 la carrera de Jorge Vila que es la carrera de todos Olga Carmona capitana minuto 89 si eran los malditos ahora son Sonia Luz los benditos últimos minutos